bueno pues aquí tenemos un producto un poco interesante que encontré en la tienda es goma líquida que lo que hace es poder pintar lo que queramos tanto una bicicleta un marco un manillar una batería si queremos hacer un extender para una de bike porque nos hará impermeable y quería probar realmente porque lo bueno que tiene esta clase de pinturas bueno pseudo pinturas es que cuando no nos guste simplemente la arrancaremos con la mano y nos volverá a quedar todo original es muy fácil de aplicar y realmente da muy buenos resultados aunque no pintemos o no se vamos pintar el procedimiento es muy sencillo primero vamos a tener que limpiar el cual lo que vamos a limpiar bien luego le daremos tres capas más o menos unos 15 minutos sobre capa y a las 24 horas lo tendremos ya seco perfecto para poder manipular o hacer lo que queramos con la pieza realmente es una solución bastante baratilla como podemos ver se aplica muy fácil casi no deja imperfecciones aunque pintemos mal y lo que nos protegerá el cuadro por ejemplo yo le pintó aquí en el manillar porque quería probarlo pero también lo he probado en unas vainas normalmente ya sabéis que las vainas es donde más traqueteo lleva de la cadena y todo eso y lo quería probar precisamente donde la cadena y porque lo podemos a poder hacer como si fuéramos un protector de vainas pero de kit y por ves más o menos aquí queda como podéis ver se aplica de la misma manera a una distancia prudencia luego queda así que parece que dan como gotillas pero luego como veréis una vez seco queda absolutamente perfecto lo que tenéis que limpiar bien y sobre todo si tenéis alguna pegatina o lo que sea afuera debajo hay que quitarla veis cómo queda y esto luego en unas vainas si se estropea mucho simplemente lo arrancaremos con la mano y listo veis aquí tenéis el cuadro original y la capa que hemos puesto encima como podéis ver si son unos grandes profesionales queda bastante bien así es como quedó el manillar manera que era completamente negro con tres capas quedó así de blanco más o menos quedó bastante bien va a ser la primera vez que aplicamos esta clase de pintura y la gran novedad que tiene esta pintura de que si pintamos mal o hacemos cualquier cosa que nos confundimos con lo que sea simplemente tenemos que rascar un poquito con la mano y como podéis ver sale la pintura porque crea como una película y sale la pintura perfectamente luego simplemente tendremos que pasar un trapo a la superficie que hemos pintado esto por ejemplo es carbono o cualquier cosa y nos quedará como antes de pintarlo sólo si podemos si queremos innovar un poquito tenemos alguna pieza esto siempre suele emplear bastante para reparar los llantazos de las ruedas de los coches porque aplicas un poquito y parece como que ya no tienes llantazos así que para la bicicleta podríamos considerarlo más o menos lo mismo tenemos versión mate versión brillo así que aquí tendríamos el resultado de esta goma líquida que por ejemplo está la venden en el lidl suele ser bastante barata y podemos tener una buena opción para si queremos cambiar un poquito el look de la bicicleta de los cascos de las llantas así que vamos a proteger nuestras baterías el extender que hace la completamente impermeable